Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna por fin gana. Goleó al Santiago FC en el TCM. Brillan los refuerzos. Este miércoles por la mañana, Santos Laguna mostró su contundencia al derrotar 4-0 a Santiago FC en un duelo amistoso celebrado en el territorio Santos Modelo. El partido jugado bajo un clima lluvioso en territorio lagunero sirvió como preparación para la participación de los guerreros en la Leeds Cup 2024. El encuentro, dividido en dos tiempos de 45 minutos, vio a Santos Laguna dominar desde el comienzo. En la primera mitad, los guerreros alinearon con Carlos Acevedo en la portería, acompañado en la defensa por Diego Medina, Santiago Núñez, Hugo Rodríguez y Vladimir Loroña. En el medio campo, Salvador Mariscal y Santiago Naveda se encargaron de la contención, mientras que Frank Villalba y Ramiro Sordo, Frank Fagundes y Anthony Lozano completaron la ofensiva. Ramiro Sordo abrió el marcador para Santos Laguna, seguido por Frank Villalba, quien aumentó la ventaja. Anthony Lozano también se hizo presente en el marcador, demostrando su calidad en la delantera. Finalmente, Luis Gutiérrez trae la cuenta con una anotación que selló el 4-0 definitivo. Para la segunda mitad, Santos Laguna realizó varios cambios, dando oportunidad a otros jugadores de mostrar su talento. Héctor Holguín ocupó la portería con Emilio Santillán, Juan Pablo Tejeda, Giovanni Pérez y Emanuel Echeverría en la defensa. Anderson Santamaría y Aldo López tomaron el medio campo, mientras que Jordan Carrillo, Luis Gutiérrez, Santiago Muñoz y Tayal Jiménez se encargaron de la ofensiva. Por otro lado, Ignacio Ambriz confiesa que las charlas con la FMF lo ilusionaron. Antes del nuevo proceso con Aire y Márquez, hubo dos procesos, Diego Coca y Jaime Lozano, en los que el nombre de Ignacio Ambriz siempre sonó como candidato. Sin embargo, a pesar de que hubo charlas entre los directivos de la FMF y el estratega mexicano, no se dio la oportunidad, algo que había ilusionado a Nacho Ambriz, de cara a vivir una oportunidad como técnico de la selección nacional. Todos tenemos la ilusión de dirigir un mundial, por eso te metes de entrenador. Hace rato, una entrevista que oigo a Guardiola y le preguntaban de México, y él decía pues sí, a lo mejor más adelante me gustaría dirigir una selección, me gustaría dirigir en un mundial. Y mira, ¿quién te lo está diciendo? Un tipo que es uno de los mejores del mundo, que si levanta la mano y dice yo quiero esa selección, seguro se la van a dar. Antes tiene un sueño y también tengo un sueño en su momento. Yo tuve conversaciones con la federación, se manejó mucho mi nombre, pero ahora no se ha dado nada de eso. Hay que volver a trabajar y que tu equipo ande bien, jugar liguilla, estar en finales, ganar títulos, que tú sabes que eso ayuda a que el día de mañana esté cerca para ser el entrenador de la selección. Hoy por hoy mi sueño sigue estando, pero bueno, como dices, bien tendré que esperar el día de mañana, nunca se sabe. Si es hoy o mañana, o no sé, a lo mejor será hasta en otro lado. Nunca sabes, lo único que me queda es apoyar, apoyar a este cuerpo técnico y por supuesto que le vaya muy bien. Mencionó Ignacio Ambriz en entrevista para Azteca Deportes. Por último, Franco Fagundes muestra su respaldo a Nacho Ambriz previo a la Leeds Cup. Tras el último partido de Santos Laguna en donde vencieron en amistoso al Santiago FC, el uruguayo Franco Fagundes, quien fue titular en este encuentro, compartió sus expectativas y reflexiones sobre la próxima participación del equipo en la Leeds Cup 2024. Fagundes se mostró optimista y enfocado en el desafío que representa este certamen internacional. El charrúa destacó la dificultad de la competición, especialmente por jugar fuera de casa, pero también expresó su confianza en el equipo. Sabemos que será muy difícil más al ser fuera de casa, pero pienso que si vamos con la misma mentalidad con la que salíamos en el primer tiempo del último partido, podemos hacer un gran torneo. El atacante uruguayo también habló sobre los rivales que enfrentarán en la Leeds Cup, DC United y Atlanta United, destacando sus fortalezas. En la semana hemos hablado con el DC United y Atlanta United, nuestros rivales en esta Leeds Cup. Puedo decir que son equipos fuertes, muy físicos, que no paran de correr en todo el partido, pero lo que tendremos que sacar el ADN guerrero y así tratar de hacer un buen torneo. Fagundes compartió el mensaje del entrenador Ignacio Nacho Ambriz, sobrayando la importancia de la perseverancia y el esfuerzo. El mensaje de Nacho es que hay que persistir. Cuando las cosas van difíciles, es cuando más esfuerzo hay que poner. Así, hay que mantener la cabeza arriba y continuar trabajando. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!